Hola amigas, hola amigos, bienvenidos acá al espíritu del viajero Hoy día voy a mostrar mi cacería online, ya, ya que hay que cuidarse Y tenemos acá nuestro primer robot rescatado Como dice mi amigo Jesse del canal El Rescatista Este es un hermoso robot, de los 90 y tanto este, más o menos, un chinito Ahí tenía un dispositivo que lanzaba algo, pero si ya no existe Ahí me gusta mucho la forma de este robot, el técnico robot que jugamos nosotros en los 80, por ahí 78, 80 Este es el primer robot, ya, muy lindo, muy bonito, este robot, miren Vamos con el otro robot, más que un robot, este es como un exoesqueleto No, no sería un exoesqueleto Este es un traje, ya, que venía en un set, en un set completo para buzos, ya, entonces ahí se vendía el buzo Ahí tiene su traje Ahí tiene su traje Su estanque Ahí tiene ese tipo de, para tomar las cosas con las que trabajaba Tiene turbinas ahí Una cámara submarina Muy, muy, muy bonita esta pieza, me gustó mucho No es tan antigua ni nada De hecho venía un, un bot de Zodiac Y el otro robot Es este 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 es de la De la película De la serie, digamos Perdidos en el espacio Esta salió como en el 98, por ahí Antes había habido una por ahí por los 50, los 60 Han salido varias series Y siempre aparece un robot Siempre aparece un robot en la serie Aquí tenemos este robot Este brazo se puede articular ahí Y esto se mueve No funciona Solo las Las luces Le vamos a colocar unas pilas Ahí esta el mecanismo Simula ahí unas orugas Ok Esto se mueve Esto se mueve Creo que son Estos son Esas tenazas Y este es un arma Me da la impresión que es un arma Ah mira Esto aprieta ahí Y se abre Aprieta de acá Y se abre Miren rota Esta rota así Esta bonita Muy bonita esta cacería Me gustan mucho los robots Así que esto va a integrar Mi colección De robots Y similares que son dos más Creo que tengo dos más Son unos robotitos Éxito en sus cacerías a nuevos amigos Desde el espíritu del viajero ¿Qué les importa? ¡Gracias! Gracias.